Nardo del 18 de junio, oh sagrado corazón sediento de amor, meditación, Jesús, Jesús, ya sobre la tierra te han elevado, no puedes sostener tu cabeza, de ella sangre gotea, de tu santa boca salen hilos de sangre, Señor, te escucho decir, tengo sed. Pero me miras a mí, Señor, ¿tienes sed de mí, de esta pobre criatura? Repites, tengo sed, sí, Señor, sed de amor, sed de este pobre amor que te niego yo, perdón, Señor, perdón, mi Dios, mi Cristo, mi amado, escúchame bien, ya que te lo digo de corazón. Jesús, en ti confío, perdona todos mis olvidos, Jesús, en ti confío, perdona porque te he hecho un mendigo, un mendigo de amor que espera mi pobre corazón. Padre, míralos, mira a tu hijo aún mancillado, mira a su madre también crucificada, cambia nuestro corazón para que siendo hijos tuyos, te llamemos, te llenemos de orgullo. Jaculatoria, enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sois vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado. Amén. 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 Amén.